Y yo le dije... Remangalar empujala remangalar empujala Ahora cuéntame de tu pa... ¿Qué onda boyfriend? Yo soy Skid y él es mi compa Pum ¿Qué onda? Somos mi fan tuyo, ¿podemos tener una batalla de canto contigo? Porfis Wow, sí baby, tenemos que destruir a estos vatos Ahora que tienen para mí Escribimos una canción llamada Spookies Porque nos recuerda mucho al mes espeluznante Jeje, ya los hice papilla ¿Pero qué rayo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Solicio